Andamos en el grupo Entre Ruedas y tenemos la F100, tenemos el Ford Farlan y los dos FIA 600. Y vienen a preguntar toda la gente y le gusta sacarse la foto y es muy bonito día encima. Estamos exponiendo justamente el espacio del Farlan, se alquila para casamiento, cumpleaños. Así que le damos el número de teléfono. Tu número. Ah, está el 364-70-59-37. Soy Daniel. Agradecimiento a Guillermo, que siempre nos invita a la Expo. Exacto. Y entonces para poder traer nuestros autos, digamos que son nuestra pasión. Y bueno, te cuento rápido, así que con él dijimos vamos a armar algo raro, algo fuera de lo normal, algo... Y fue y consiguió el Farlan. Tirado, no servía para nada. Pero en la laguna, en el medio del río, en el río Paraná estaba. Encima inundado el techo, no se veía. Y le compramos a la señora, así la señora estaba arriba del techo. O sea, te imaginas que todo el techo ha bollado. Y tenemos las fotos desde cero hasta como quedó. Es una pasión, digamos, que gracias a Dios. Mucha pasión, mucho trabajo. Tenemos un taller y bueno, o sea, se nos facilita la reparación, digamos. Y bueno, conocemos de motores y todo del rubro. Y bueno, tratamos de tener lo mejor posible, digamos. Y bueno, mira, nosotros estamos en el taller en la calle 4. Y bueno, un taller de chapé y pintura tenemos. Pero a su vez, tenemos toda la mecánica general en todo lo que es el auto. Restauramos y desde viejo a nuevo le volvemos. ¡Vamos!